¿Cómo ves el futuro votante de nuestro país? ¿Cómo se preparan? ¿Hay interés político de los adolescentes hoy por hoy? No sé si es así, el político tiene en cuanto a esto, en cuanto a saber quiénes son los candidatos, qué es lo que hacen, cómo lo hacen, porque eso es lo que salió en el debate que presentamos a la presidencia. Eso es lo que le interesa a los chicos, porque no saben qué es lo que van a hacer. Y entonces, como el diseño curricular habla de la ley del voto joven, y que en las escuelas es una de las tareas de la escuela, es informar a los chicos. Con respecto a eso, entonces nosotros para que tengamos un acercamiento más a la realidad, a la vida cotidiana, a lo que ellos palpan todos los días, es que decidimos hacer esto con tantas ganas. Lo decidimos hacer ahora, que todavía está alejado de las elecciones, porque no queremos que la escuela tenga un tinto político. Y además, por eso además, hicimos esto democráticamente y que invitamos a todos. Y hoy, por nada, de elecciones del centro de estudiantes. Sí, sí. Una linda experiencia también que están viviendo los chicos. Los chicos, sí. Por lo menos se ve la participación de ellos que después, y además de decirle a ellos para esto que ya van a votar el 25 de octubre, y el hecho de que presenten respuestas, de que tengan idea de la democracia, de cómo hacer, de defender sus derechos, y de que pueden hacer cosas, y que son protagonistas.